¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal en el 18º día del especial de Halloween. Sí, esta vez estamos aquí jugando Doors por Ebate. Sí, este juego trata sobre que estamos en, obviamente, Doors, pero no es cualquier tipo de Doors. No, claro que no. Este juego va a tener a los personajes de Ebate, a los Nextbots. Ustedes ya saben cuáles son los clásicos, los de Selene Delgado, los del Perrito y entre otros. De verdad que este juego estaba súper gracioso. Lo he probado un poquito para ver cómo era y me ha gustado, pero aún no lo he pasado, así que lo vamos a pasar juntos. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que Señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Nos vamos, acá también tenemos dos opciones, la versión normal y la versión Speed Run, pero vamos a hacer la versión normal porque estamos comenzando y no somos expertos para nada. Entonces nos metemos, miren, ya toda la gente está pasando por aquí. Esto es como que un poquito clásico. Miren, las habitaciones son básicas. Tenemos entonces acá diferentes habitaciones. Uy, ok, esta habitación ya está oscura. Miren todo esto. Wow, de verdad que aún me gusta porque es algo básico y me parece bien. Las luces. Quiero ver al personaje, así que no me voy a... ¡Ay, no, no, no quiero eso! Ahí estaba Obunga. No me iba a esconder porque quería verlo bien, pero igual apareció ahí. O tal vez tendrá algún tipo de muerte. Bueno, vamos a comprobarlo entonces antes de continuar porque igual quiero ver cómo me mata. Pero vamos a continuar. Amigo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué están todos aquí? Qué raro. Vamos a continuar nada más. Tranquilos. Que no panda el cúnico. Estamos todos aquí juntitos esperando. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no me digas que...! ¡Ay! ¡Ese es el monstruo! ¡Es el N delgado! ¡El N delgado es Zing! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Amigo, estás muy atrás. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ay, no! ¡No! Tenemos que escapar. Ok, ¿lo hicimos? Me parece que sí. Sí, escapamos de ese N delgado. Pero ¿vieron eso? ¡Qué horror! ¡Ahí viene, ahí viene! Ahí venía Obunga otra vez. Perfecto. Ya escapamos de Obunga otra vez. Tranquilos, chicos. Todo está fríamente calculado, como ya les había dicho. ¿Hasta qué nivel tendremos que llegar? La verdad es que no lo sé. No sé. Pero vamos a seguir avanzando. Miren, acá están nuestros demás compañeros que se han quedado justo en este lugar. Vamos a tener que avanzar nosotros porque quiero ver qué más sigue. Esto está muy gracioso. Me gusta la iluminación también. No es tan oscuro y no da miedito por lo mismo que son los Nextbots. ¿Qué otros Nextbots habrá? No recuerdo, la verdad. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mírenlo! Es este señor. Creo que es John Cena versión pelado con cabello en el medio. La verdad no lo sé. Miren cómo está vestido. Ok. No hay que perder tiempo. Tenemos un código ahí. Un código de color. Uy, ok. Tranquilos. El código es amarillo, rojo, azul, verde. Ay, no, 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 no. ¿Dónde está? Ok. Vamos primero con el amarillo. Amarillo es 5. Amarillo, rojo, rojo. ¿Dónde está el rojo? Ay, ¿dónde viene? ¿Por dónde viene? Ok. Viene ahí. Viene ahí. Tranquilos. Tiene un recorrido normal. Un recorrido que más o menos ya lo estamos tomando en cuenta. Rápido, rápido, rápido. ¿El rojo? Ok. Amarillo, rojo. ¿Cuál era el amarillo? Ya me olvidé. Tres, creo. Tres, siete. Tres, siete. Amarillo, rojo, azul. Tres, siete, tres. Y verde, uno. Pero el amarillo era tres. Ok. Era cinco, siete, tres, uno. Cinco, siete, tres, uno, chicos. Este es el código. Entonces vamos a ponerlo aquí. Eh, amigo. Por favor, si puede salir. Cinco, siete. Ay, siete. Amigo, tres y uno. Enter. Ok. Lo logramos. Escapamos de este señor. Miren. Ahí estaba. Qué miedo, de verdad. Esto estuvo un poquito complicado, pero a la vez fácil también. Vamos a seguir avanzando. Estamos en oscuridad. No creo que me aparezca ningún Nextbot por acá. Miren. Ay. ¿Y cómo me agacho? ¿Puedo? No me puedo agachar. ¿Es por aquí? Ay, no. No era por aquí. Era por este lado. Vamos a seguir avanzando. ¿Con qué Nextbot nos encontraremos ahora? Ahora, vamos. Eh, todo parece estar bien hasta el momento, chicos. Espero y no pase nada malo. Hola. Ok, ok. Viene Lobunga de nuevo. Viene Lobunga. Uy, uy, uy. Me asusté. Me asusté. ¿Va a regresar? No. Parece que no. Pensé que iba a regresar. Vámonos. Sigamos que Lobunga. No. Otra vez. Ya estamos por la segunda persecución. Esto me gusta. Me gusta que sea rápido. Estamos en el pasillo. Ya va a aparecer Selene Delgado de nuevo. Sí. Definitivamente. Selene Delgado aparece otra vez. Vamos. Rápido. Tranquilos. No hay que chocarnos con nada porque F. F si nos atrapa. Vamos, chicos. Si se puede. Ahí viene Selene Delgado. Tranquilos, tranquilos. Vamos de espaldas. Ahí viene. Miren. Ok. Desapareció. Por lo menos la persecución dura bastante poco. Me gustaría igual que lo hicieron un poquito más largo para que sea más bonito. Ahora sí. Seguimos avanzando. ¿Quién vendrá ahora? Vámonos tranquilamente. Ay. Ya tengo un poquito de nervios porque no sé. No sé quién tocará. Siento que nos van a presentar algún next bot extra. Pero aún no lo puedo saber. Chicos. Vámonos. ¿Cuánto más me faltará para terminar el juego? No lo sé. A ver. Tranquilos. Tranquilos. Si se puede. ¿Dónde están todos los demás? Yo creo que yo creo que soy la única que llegó a esta parte. Miren. Ok. Llegamos al final. The end. ¿Y qué es esa cosa negra de ahí? Parece un agujero negro. No lo sé. Miren. Miren acá. Llegamos. Logramos llegar al final. Pero no me dieron ningún emblema. ¿Por qué? Nos podemos ir al spawn ahora. Vámonos a ir al spawn. Entonces. Perfecto. Y logramos pasar entonces el recorrido de Dursport y Bait en la versión normal. ¿Qué les parece chicos? Si ahora intentamos pasarnos en la versión speedrun. Vamos a meternos. Uy. Ok. Ok. Tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. Vámonos. Tranquilos. Si se puede. Vamos a tratar de hacerlo nuestro speedrun. Súper profesionales nosotros. ¿Por qué la puerta está abierta? ¿Por qué la puerta está abierta? No importa. Seguimos avanzando. Vamos. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible. No hay que demorarnos tanto. Quiero ser toda una profesional en este juego. Aunque sea alguna vez en mi vida quiero lograr hacer un speedrun. Ya que nunca lo he hecho. Vamos. 30 segundos. Eso está bien. Me gusta. Me parece que sí. Acá está nuestro compañero otra vez. Amigo. ¿Por qué? Pero desde la vez pasada que está girando ahí. ¿Qué le pasa? No importa. Hay que seguir. Hay que seguir. No quiero perder tiempo. ¿Qué? Pero no me presentaron a ningún monstruo. Ok. Eso está un poco raro. No me apareció nada. Miren. Y todas las puertas están abiertas. Creo que en el speedrun no me aparece nada. Creo. Porque miren. Miren. Es que de verdad todas las puertas están abiertas. Bueno. No importa. Vamos a intentarlo así. Entonces supongo que va a ser alguna especie de bug. O tal vez el speedrun es así. No importa. Avancemos. Avancemos porque realmente quiero llegar. Vamos. Escucho algo. Escucho cosas. ¿Por qué escucho cosas? Qué raro. Ok. Está súper raro. Ya vamos un minuto y treinta. Un minuto y treinta no está tan mal. Ay. No. 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 Amigo. Amigo. Ok. Ok. Acá también tengo que poner el código. No. Esto ya está abierto para mí. Así que tenemos que avanzar. ¿Por qué se demoran tanto? No importa que ellos sigan. Que nosotros tenemos que seguir nuestro recorrido. Porque de verdad quiero lograr avanzar lo más que pueda. Deberían aparecer los números en las puertas. Ahora que me pongo a pensar. No. No es por aquí. Ay. No. Me detuve un poquito. Vamos. Dos minutitos. Dos minutitos en el speedrun. Por favor. Busan. Tú puedes avanzar más todavía. Aunque me gustaría que igual nos pusieran los obstáculos que estaban anteriormente. Solamente que ahora es un poquito más fácil. Me parece que no debería ser así. Deberían agregarle todos los obstáculos que tenemos normalmente. Para que sea un buen speedrun. Pero no importa. Sigamos. Está bien. Aquí viene la segunda persecución. Pero ya saben que no va a pasar nada. Porque pues obviamente no tenemos esa opción en el speedrun. Tranquilos. Sigamos. Vamos Busan. Vamos Busan speedrunista. Vamos. Vamos de una vez. Y logramos llegar. Logramos llegar. Vamos. Tres. Dos minutos con cuarenta segunditos. Está súper bien eso. Sigamos. Vamos Busan. Tú puedes. Tú puedes. ¿Cuánto más falta? ¿Cuánto más me faltará? Creo que ya voy a terminar. Creo. Me parece nada más que ya voy a terminar. Ahí estamos. Vámonos Busan. Tú puedes. Quiero lograr ser la más rápida. Pero creo que ya me demoré un poquito. Así que no sé. Espero y sí. Ok. Creo que ya lo vamos a lograr. Vamos a lograrlo. Vamos. 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 En tres minutos. Y trece segundos. Lo logramos. Logramos terminar nuestro speedrun en tres minutos con trece segundos. Cosa que normalmente el juego dura creo como siete minutitos. Me parece. Sí. Creo que siete minutitos. Vamos al spawn de una vez entonces. Y miren. Por fin logramos conseguir estas dos cositas. Logramos vencer el speedrun. Y la versión normal. Súper bien. Bueno chicos espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben a mí me encantó. Este juego ha estado súper divertido. De verdad no me esperaba que haya una versión Ebay de Doors. Cada vez los creadores se las ingenian más para hacer más juegos súper raros. Pero a la vez muy chistosos. Por eso no cabe duda que Roblox the best juego ever. Pero antes de terminar el video quiero mandar un espeluznante saludo a... Estefane Sánchez. Muchas gracias chicos por tan lindos comentarios. Esto es todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. Chau.